Júbate, ¿no? Hoy, he vuelto a recordar aquel café A ti que golpeando en el cristal A tu golpe en la distancia, quédate Sé que todo es importante para ti Al verte caminar desde el Egrati Por las calles de Madrid Esos cobardes robados en el último momento Los detectives salvajes Han vuelto a declarar tu caso abierto No, no puedo ni un segundo imaginar Sentada media tarde en la estación Como la luna loco y de bodal Fue, a ver como una puesta de sol Como un cometa a punto de estallar en medio del océano Cuanto me aguante Hay en el celular Nuestros cuerpos En solo un instante Podría permutar los elementos No quiero que pienses que esto es un desastre No deje en el tiempo a ti a ninguna parte Si nunca despierto déjame contarte Que este comienzo no ha... Sin hundas partes Esos cobardes robados en el último momento Los detectives salvajes Han vuelto a declarar tu caso abierto No quiero que pienses que esto es un desastre Un viaje en el tiempo a ti a ninguna parte Si nunca despierto déjame contarte Y en este comienzo si a ti Sin hundas partes 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 Sin hundas partes